Hamas aseguró estar sorprendido por el enorme colapso del ejército israelí, añadiendo que el movimiento está preparado para librar una larga guerra, para la cual dispone de un gran arsenal de cohetes. Uno de esos altos dirigentes, Ali Baharef, señaló que solo un número limitado de altos comandantes en Gaza sabían de la incursión a gran escala en Israel, y ni siquiera los aliados más cercanos del grupo fueron informados con antelación sobre el momento exacto del ataque.